Doctor Who Dalek Hola, bienvenidos a los miércoles de series con que vemos hoy En esta oportunidad estaremos resumiendo la primera temporada del Doctor Who Capítulo 6 llamado Dalek Recuerda suscribirte y apoyarnos con tu suculento like No siendo más, trae tus rispetas, siéntate cómodo y comencemos Claro que chiquito En el capítulo anterior Rose y el Doctor emprenden una nueva aventura Pero esta es intervenida por una señal de ayuda la cual desvió a la TARDIS a Utah en Estados Unidos A medio kilómetro bajo tierra situados en el año 2012 Al encender las luces nos damos cuenta que eso se encuentra en un museo alienígena Trozos de meteorito, polvo lunar, ese es el cuenta kilómetros de la nave espacial de Roswell Es un brazo slicing, está disecado Enemí, el material de mis pesadillas reducido a una exposición Y minutos después estos son completamente rodeados por la seguridad del lugar Aquí conocemos al señor Henry, quien era dueño de todo aquel lugar Y gracias a todas las investigaciones producto de los artefactos alienígenas Había amasado un gran imperio Incluso llegando a ser dueño del internet El Doctor y Rose son llevados ante él Pero este solamente quería saber la razón y cómo habían entrado Ya que estos se encontraban a 53 pisos de profundidad Y obviamente este pensaba que estos eran coleccionistas y lo iban a robar Henry comienza a hablarles sobre la jaula Ya que en aquel lugar tenían a un espécimen vivo Por lo cual esto llamó la atención del Doctor y pidió que lo llevaran Así que estos se dividen en dos grupos Quedando Rose con Adam y los demás se dirigen a la jaula Henry comienza a explicarle al Doctor que aquella criatura se blindó a sí misma Y cree que hay vida dentro de esta criatura A la cual ellos le llaman el Metatron Aunque él quiere descubrir realmente cómo se llama Finalmente el Doctor entra y lo dejan encerrado Este se presenta He venido a ayudar, soy el Doctor Pero cuando aquella criatura escucha su nombre se vuelve loco Y cuando pensábamos que este lo vio atacar Este no funcionaba No funciona Fantástico Es impotente El gran cubo de basura espacial Así que el Doctor le pregunta que para qué había venido Y el Dalep le responde que estaba esperando órdenes Pero según el Doctor estas nunca iban a llegar Puesto que toda su raza estaba exterminada Y aquí comienzan las revelaciones amigos Porque fue el mismo Doctor quien incendió las naves y los exterminó Aquí también el Dalep le pregunta al Doctor qué pasó con los viajeros del tiempo Y nos cuenta que también murieron junto a los Dalep Fue el fin de la última gran guerra del tiempo Por lo cual ambos estaban solos en el universo En ese momento el Doctor busca cómo exterminar a la criatura Pero Henry por su ambición decide dejarlo vivir Grave error Por otro lado Rose sigue junto a Adam Y vemos que este es muy apasionado por su trabajo Y tiene un gran sueño el cual es conocer las estrellas Aunque no cree que llegue a ser posible en su época De cierto modo estos crean un vínculo Y deciden ver por las cámaras para saber qué estaba pasando Y aquí estos ven cómo torturan al Dalep Y Rose decide bajar para hablar con el Doctor Mientras tanto el Doctor le dice que el Dalep es una amenaza Ya que estos fueron diseñados genéticamente por alguien Y eliminaron todas sus emociones Solo dejando el odio Pero en la cara de Henry Solo podemos ver la ambición Por lo que únicamente presta atención a lo que le conviene Además nos damos cuenta que el Dalep Llegó a la Tierra hace más de 50 años Cayó a la Tierra como si fuera un meteorito Y ardió en su cráter durante 3 días Hasta que alguien pudo ayudarlo Y durante todo ese tiempo estuvo gritando Así que como el Doctor también era un alienígena Es capturado y comienzan a hacerle diversas pruebas Las cuales eran muy dolorosas Y a pesar de todo lo que estaba sucediendo El Doctor seguía insistiendo que nadie estaba a salvo Ni en la base, ni en la Tierra Rose y Adam llegan al sótano Y esta comienza a hablar con el Dalep queriendo ayudarlo El Dalep le pregunta a Rose si ella le temía Y esta contesta que no El Dalep le confiesa que estaba muriendo Pero que estaba muy contento De conocer a un humano que no tenía miedo Así que Rose siendo empática por todo lo que le estaba pasando Lo toca para consolarlo Pero en ese momento La máquina comienza a regenerarse Y se suelta Matando a la persona que lo torturaba Estos salen del lugar Y el Dalep descifra todas las claves Y sale de la jaula El Doctor le pide a Rose que salga de aquel lugar Mientras el Dalep se conecta a la red Tomando toda la energía Quedando así totalmente regenerado Comienzan a llegar muchísimos guardas al lugar Pero todos estos son exterminados Puesto que las armas humanas No logran ni tocarlo Y a pesar de todo lo que estaba sucediendo Henry seguía insistiendo en que no lo tocaran Al final amigos Todos murieron Y a pesar de los obstáculos del camino El Dalep los superaba Y a este punto El Doctor le dice a Henry Que este no podía salir de la instalación De lo contrario Todos morirían Puesto que esa era su naturaleza Tiempo después Llega un nuevo equipo de seguridad Y el Doctor Les comienza a dar indicaciones Para que le dispararan en la cúpula Ya que ese era su punto débil Gracias Doctor Pero creo que sé cómo luchar contra un solo robot Y bueno amigos Finalmente llega el Dalep a esa zona Y mira fijamente a Rose Pero estos siguen escapando Y a este punto Tengo que reconocer que el Dalep Los asesina de una manera muy épica A este punto Todos los subestimaron Y por tal razón Él quería que lo notaran Gracias Doctor Pero creo que sé cómo luchar contra un solo robot Y bueno amigos A esto se les ocurre la idea De cerrarlo todo Ya que la instalación También era un búnker Y en simultáneo El Dalep habla con el Doctor Y le dice Que ha buscado la orden A través de los satélites Y radiotelescopios Pero no ha encontrado Absolutamente nada Así que dado todo esto Él seguirá la orden primaria De los Dalep La cual es destruir Y conquistar Y como a este punto El Dalep se encontraba confundido El Doctor le da la orden De autodestrucción Pero este sigue con su misión Así que el Doctor Llama a Rose Y le dice Que van a cerrar todo el lugar Por lo cual Deben subir al piso 46 rápidamente Pero básicamente amigos Todo comienza a complicarse Y deben de cerrar el lugar Desafortunadamente Rose No alcanza a cruzar Obviamente A este punto El Doctor estaba como loco Por la muerte de Rose Pero lo que no saben Es que ella seguía viva Aquí Rose Comienza a hablar con el Dalep Y este podía sentir El miedo a Rose Y recordemos Que como este copió su ADN Para regenerarse Dentro de este También recibió los sentimientos Por lo cual estaba contaminado Así que este Comienza a amenazar al Doctor Con matar a Rose Así que este Abre el montador No se puede ser ¿Estás viva? No te liberarás de mí ¿De qué sirven las emociones? Si no salvas a la mujer que amas Estos avanzan Mientras ADN y el Doctor Van en búsqueda de armas Para defenderse Rose sigue hablando con el Dalep Y este comienza a cuestionarse Muchas cosas Y cuando está a punto De matar a Henry Rose comienza a hablar con él ¡Exterminar! No lo hagas No le mates No tienes que hacerlo nunca más Tiene que haber otra cosa No solo matar ¿Qué más hay ahí? ¿Qué quieres? Y al final Lo único que este busca Es obtener su libertad Así que Rose y el Dalep Salen del lugar Y este Rompe el techo Y abre su armazón de metal Para sentir así Los rayos del sol En eso Llega el Doctor Y quiere matarlo Pero Rose no se lo permite Pero al verlo Quedó sumamente sorprendido Y sin palabras Y lo único que podía pensar el Doctor Es que todos estaban muertos Así que el Dalep Le pregunta ¿Por qué ellos sobrevivieron? Pero el Doctor Tampoco lo sabe A este punto El Dalep estaba mutando Lo cual era algo malo para ellos Así que el Dalep Le pide que le dé la orden Para morir Pero Rose No quería hacerlo Pero al ver su sufrimiento Termina dando la orden Y así Este siendo el último De su especie Amigos Termina autodestruido Finalmente Por todas las muertes Que pasaron Destituyen a Henry Así que Dada la muerte del Dalep Oficialmente Se da por terminada La guerra del tiempo Así que el Doctor Ganó Tiempo después Llega Adam Y Rose Interviene para que lo lleven Ya que este Siempre ha querido Ver las estrellas Además Es demasiado guapo No lo he notado Tú serás responsable Finalmente Estos Entran a la TARDIS Y emprenden Una nueva aventura Llegando hacia el final Amigos De este capítulo Familia Este capítulo Me encantó Hubieron muchísimas Revelaciones Y a medida Que avanzamos Por esta serie Vamos entendiendo Mucho más Y lo que pasó Con los viajeros Del tiempo Lo cual Me tiene muy emocionada Por tal razón Los invito A que se suscriben Y activen La campanita Para que cada Miércoles de series No te pierdas Ningún video A este capítulo Le daremos 5 crispetas De 5 ¿Cuál es el tuyo? Familia Si les gusta Esta sesión De que series Cuéntanos En los comentarios Que te pareció Este video Y además Que otra serie Te gustaría Que resumieramos En el canal Apóyanos Con tu suculento Like Y suscríbete Para que esta hermosa Familia Siga creciendo Más y más No siendo más Un fuerte abrazo Y Bye Bye I ran out of breath I ran out of breath Till I felt nothing in the air Went all sleepless nights He was by my side Till we had nothing more to hide All the times that we broke And we bent on the covers And bad disconnecting myself Chao